Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Las rivales para nada fáciles, es lo que le han tocado a Sporting Cristal y Universitario de Deportes, de cara a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Este viernes se realizó el sorteo y el actual campeón peruano integrará el grupo E, junto a Sao Paulo, Racing de Argentina y Rentistas de Uruguay, iniciando su participación de este certamen frente al elenco brasileño. Mientras que Universitario sí que tiene más complicada su participación, pues fue ubicado en el grupo A, junto al vigente campeón de la Copa como Palmeiras, al ganador de la Sudamericana Defensa y Justicia y al vencedor de la llave entre Independiente del Valle de Ecuador y Gremio de Porto Alegre, iniciando su participación ante el Verdao. Por otro lado, no solo Cristal y la U serán los peruanos que tendrán participación en la Copa Libertadores, pues Boca Juniors de Carlos Zambrano jugará en el grupo C, junto a Barcelona de Ecuador, Dastron George de Bolivia y al ganador entre San Lorenzo y Santos. Internacional de Paolo Guerrero estará en el grupo B, junto a Olimpia de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Alguas Reddy de Bolivia. América de Cali con Aldeir Rodríguez jugará ante Cerro Porteño, Atlético Mineiro y Deportivo La Guaira de Venezuela por el grupo H. Por segundo año consecutivo, Melgar de Arequipa volvió a pasar la primera ronda de la Copa Sudamericana al derrotar a Carlos Zamanucci por un global de 5 a 3, e integrará el grupo D del mencionado torneo continental, donde enfrentará a Atlético Paranaense de Brasil, Aucas de Ecuador y Metropolitanos de Venezuela. Las buenas actuaciones de Pedro Aquino con el América le han valido para ser nominado a jugador del mes de marzo. El también conocido como La Roca, viene cumpliendo una gran campaña con las águilas y fruto de su esfuerzo y buen juego, aspira al gran reconocimiento del mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!